¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro reencuentro de barrios orquestados. Presten mucha atención a los siguientes pasos. Paso número 1. Mantén la distancia de seguridad de 2 metros. El profesor los llamará por su nombre y les invitará el lugar que tienen que ocupar en la fila. Recuerda siempre el uso de la mascarilla y que no debes quitártela en ningún momento bajo ningún concepto. Paso número 2. La profesora o profesor pasará por cada alumno para ofrecerle el tiro alcohólico y limpiarse muy bien las manos antes de entrar. Paso número 3. Para iniciar el recorrido al aula, debes sujetar el instrumento por el aso. Esto nos ayudará a mantener la distancia de seguridad obligatoria. Pon mucha atención durante el recorrido en no tocar ningún elemento externo, sean paredes, papelera, etc. Y ahora sí, estamos preparados para entrar. Paso número 4. La profesora o profesora invitará a cada alumno el número al que debes elegirte para colocar su instrumento. Cada alumno tendrá un número asignado que será siempre el mismo durante este nuevo encuentro. Paso número 4. Es el momento de preparar el instrumento. Arro el almohadilla en el caso de tu líneas y cito de arro en el caso de los chéreos. Una vez preparado, debes esperar a que el profesor sea fin al instrumento. Recordamos que en todo momento no debemos quitar la mascarilla y mantenerse la distancia de seguridad obligatoria con tu compañero. Pero recuerden, los alumnos de Lima, sí que una vez que se preparen, podrán quitar su mascarilla, ya que el instrumento va en contacto directo con la tuta. Paso número 5. Paso número 5. El profesor o profesora indicará a cada alumno dónde debe situarse y está colocado su número para así poder procesar tu clase. Paso número 6. Debemos esperar a que el profesor o profesora indique a cada alumno que puede regresar a su escuche para guardarlo y limpiarlo. Bien, recordamos que la limpieza en profundidad debemos hacer en casa, mediante el filtro de arro y instrumento y yo, estamos preparados. Paso número 7. Paso número 7. El profesor pasará a cada alumno a observar el filtro de arro y instrumento para grabarse nuevamente y evitar más. Paso número 7. 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 Paso número 8. 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 Paso número 8 Al iniciar el recorrido de salida, debemos recordar sujetar nuestro instrumento por el asa manteniendo la distancia de seguridad con nuestros compañeros No tocar objetos externos como paredes, papeleras y demás Y atención, recordamos lo de la mascarilla, no nos la quitamos bajo ningún concepto Paso número 9 Por último, el profesor o profesora irá llamando a cada alumno para entregarlo a su familiar Recordamos no quitarnos la mascarilla hasta llegar a casa Y desde que lleguemos, limpiar el instrumento en profundidad Siguiendo las instrucciones del tutorial, mi instrumento y yo estamos preparados Sin más nada que añadir chicos, un beso enorme para todos y nos vemos prontito, chao Recuerda, el uso de mascarilla será obligatorio, y no se podrá quitar bajo ningún concepto Se deberá cumplir estrictamente la distancia mínima de seguridad Y siempre se respetará el turno de salida sin ninguna alteración Gracias por ver el video